Hola esto acaba de suceder. Hace unas horas. Presten mucha atención. Sean bienvenidos a su canal Farándula Noticias. El mundo del espectáculo se encuentra de negro. A través de su cuenta de Twitter Televisa Espectáculos, informó este martes que falleció a los 88 años la hermana de Flor Silvestre, actriz y cantante Enriqueta Jiménez, mejor conocida como La Prieta Linda. Cantante de música regional mexicana, hermana de Flor Silvestre, habría celebrado su último cumpleaños el pasado julio. Pese a que no se han dado a conocer las causas de su muerte, en redes sociales ha trascendido que fue debido a causas naturales. En entrevista con el programa Ventaneando, la hija de Queta Jiménez, Belia Vieira Jiménez, compartió su sentir tras la muerte de su madre y aseguró que pese al dolor que sienten como familia justo ahora, ella se siente feliz de haber disfrutado de los últimos años de su madre. Estamos tristes, dolidas, pero la verdad luego de que mi papá se fue, la pasábamos juntas, la disfrutamos muchísimo. Simplemente le deseo un buen viaje. Ella le echó ganas a la vida, nos dedicamos a viajar y a pasearla, la disfrutamos mucho, dijo. María Teresa Enriqueta Jiménez nació el 4 de julio de 1934 en Salamanca, Guanajuato. Creció con su hermana, Flor Silvestre, con la que compartió su pasión por la música, la cual siempre fue apoyada por sus padres. Cuando amas se encontraban en la adolescencia debutaron con su dueto Las Flores, con el que llegaron a ser reconocidas en Salamanca. Su ambición por ser unas grandes artistas no se detuvo ahí y decidieron continuar su carrera en la Ciudad de México, donde no solo se dedicaron a cantar, sino que probaron suerte en la actuación, comenzando por el teatro. Las hermanas Jiménez, ya establecidas en la CDMX, comenzaron a trabajar en sus carreras de forma separada, pero ambas lograron ser grandes artistas dentro de la época de oro del cine mexicano y lograron su fama internacional al presentarse en varias ciudades de Estados Unidos. Queta Jiménez fue una de las cantantes de música regional mexicana gracias a que por su talento vocal llegó a grabar hasta 54 discos, pero también se desempeñó de forma exitosa en la actuación, pues participó en cerca de 30 películas. Entre sus temas más populares están Mil Cadenas, Adiós Amor, Adiós Mi Amor Te Vas y Albert. Uno de los momentos más íntimos y recordados por la misma Queta, es cuando conoció a Alberto Aguilera Valadez antes de que se convirtiera en Juan Gabriel, pues en varias ocasiones se jactó de haberlo conocido en Lecumberri, cuando estaba preso. La Prieta Linda se hizo muy cercana al cantante y al reconocer su talento, decidió ayudarlo económicamente mientras comenzaba su carrera. La Guanajuatense fue la primera en cantar una canción compuesta por el divo de Juárez. Después de la muerte de Juan Gabriel, la cantante confesó que tenía un pacto con él, este consistía en que ninguno de los dos podría hablar del lugar en donde se había conocido y, ante los medios, solo darían declaraciones acerca de su música. Queta Jiménez se retiró de los escenarios desde 2007 debido a que tenía complicaciones al moverse y articular palabras después de haber sido atropellada. La pérdida de su esposo, Raúl Vieira, fue un momento significativo para ella que también la impulsó a dejar su carrera, pues esto la mantuvo en depresión por un tiempo. Hace menos de un año, el pasado noviembre, su hermana Flor Silvestre falleció a los 90 años, también por causas naturales. Hasta aquí Farándula Noticias. Suscríbete a este canal y activa la campana y comparte este video con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de lo que pasa en Farándula. Nos vemos en una próxima.